Eyo, mi gente, ¿quién quiere una fiesta en mi casa? Hay mucha gente, eso es bueno. Dice... ¡Mueve ese botón! Hay una fiesta en mi casa, nos cae la noche y tu abrazas, te llevo la noche sin amenaza, haremos travesuras y veremos lo que pasa. Aquí lo dice. Hay una fiesta en mi casa, puedo ver planetas en el rey yo, a cada rincón le sacaremos un provecho, tenemos un perecho a los conejos. Hay una fiesta en mi casa, oh, hay una fiesta en mi casa, oh. Y conectamos juntos el mundo se detiene, siento lo que hubiera y conviene, yo te entretengo y tú me entretienes, como me quedas abogida que tiene. Busca otras cosas para quitarle, solo, y lo haces así, no lo golpe de gusto, con esa realidad, no te prensa así, como me llevo esa bobina. Hay una fiesta en mi casa, nos cae la noche y tu abrazas, te llevo la noche sin amenaza, haremos travesuras y veremos lo que pasa. Hay una fiesta en mi casa, bueno, no hay planetas en el rey yo, a cada rincón le sacaremos un provecho, tenemos un perecho a los conejos. Hay una fiesta en mi casa, oh, hay una fiesta en mi casa, oh, hay una fiesta en mi casa, oh, y cuando se acabe la noche sin amenaza, Mano, no hay planetas en el rey yo, a cada rincón le sacaremos un provecho, tenemos un perecho a los conejos, y se acabe la noche sin amenaza, no hay planetas en el rey yo, a cada rincón le sacaremos un provecho, tenemos un perecho a los conejos, Oiga Hay una fiesta en mi casa Hey, oh, hey Hay una fiesta en mi casa Hey, no, no, no Hay una fiesta en mi casa Te doy mi fe en el techo Te doy mi corazón Si queremos provecho Hay una fiesta en mi casa Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video.